Sanondoa Ojeda, tu doji favorita, es una artista musical, bailarina, entusiasta de la moda, sensación en línea, youtuber, estrella de TikTok, celebridad de Instagram y promotora de marca estadounidense que fue descubierta por Mister Ejones de Mister Evision LLC. Sanondoa Ojeda nació el 14 de julio en Atlanta, Georgia. Ella es un cáncer por astrología. Ella es madre de uno. La hermosa bailarina regordeta creció en los Estados Unidos y actualmente vive en Los Ángeles, California. Comenzó sus actividades en las redes sociales desde el 2018. En su cuenta de Instagram ha acumulado más de 453.000 seguidores, gracias a su magnífico cuerpo curvilíneo. La famosa modelo de Instagram entretiene regularmente a sus fans con hermosos clics de baile y atractivas fotografías. En TikTok, Sanondoa Ojeda también ha conseguido miles de seguidores en su cuenta oficial de TikTok, donde comparte sus vídeos de sincronización labial. Los pasatiempos de tu doji favorita son bailar, hacer twerking y cantar. En su carrera como modelo, ha modelado para algunas marcas famosas como Curvy Sense, Fashion Nova Curve, Gold Times INC, Seinoficial, Diamond 2 Mafia, Rue 21 Plus y más. Sanondoa Ojeda actualmente está firmada por Mister Evision LLC, MJ Curve. Se ha asociado con algunas de las mejores modelos con curvas como Fit and Funky, Tiana Teh, King, Joana Amaya y más. La altura de Sanondoa Ojeda es aproximadamente 5 pies 3 pulgadas de alto o 160 centímetros, tamaño de gusto. 40 pulgadas o 101 centímetros, tamaño de cintura. 33 pulgadas o 83 centímetros, tamaño de cadera. 50 pulgadas o 127 centímetros, tipo de cuerpo. Pulposa barra con curvas, ella tiene un hermoso cabello castaño oscuro y ojos marrones, estado civil, casado, país, Estados Unidos. De parte de todos nosotros en el canal Curvy Cutie, os deseamos a todos un feliz domingo de Pascua.